Hola amigos como están, espero se encuentren bien, el video tutorial de hoy tratará de como nosotros podremos resolver este problema que es el siguiente, cuando yo trato de reproducir un archivo .avi o clip de vídeo con el reproductor de windows media me aparece el siguiente error, dice que el reproductor de windows media encontró un problema al reproducir el archivo, debo aclararles que solamente tengo este problema con clip de vídeo o la extensión .avi, con ninguna otra extensión tengo este tipo de problema que les quede muy claro, entonces para solucionar este problema haremos lo siguiente, yo aquí voy a cerrar, voy a cerrar, primeramente abriremos nuestro navegador y nos iremos a esta dirección misma que les dejaré en la descripción de este vídeo. ya que estén aquí, daremos un clic donde dice descargar ahora, se abrirá esta otra pantalla y daremos un clic donde dice xcodepack, automáticamente se mostrará esta pantalla donde nosotros elegiremos donde guardar nuestro archivo, como siempre yo lo guardo aquí en el escritorio, y presionamos en guardar, el archivo pesa 26 megas, yo pauso el vídeo y regreso con ustedes para que este vídeo no se haga tan largo, y bueno una vez que haya terminado la descarga cierran su navegador o lo minimizan como ustedes quieran, en mi caso yo lo voy a minimizar, minimizo, minimizo, y ahora procederemos a instalar este pack de codecs que son los que nos van a solucionar este problema, entonces seleccionamos nuestro icono, clic derecho del ratón, y ejecutar como administrador, esperamos a que el asistente se cargue, aquí dejamos por defecto este lenguaje, este idioma español, presionamos en ok, se abrirá de nuevo a cuenta el asistente, y presionaremos en siguiente, estas opciones así las dejamos, de nuevo a cuenta en siguiente, aquí lo dejamos tal cual, no muevan absolutamente nada, a menos que sean usuarios avanzados y quieran cambiar la ubicación de este archivo, entonces, siguiente, y esperamos a que nuestro pack se instale, instalar, bueno parece que se me trabó un poquito, pero ustedes le dan instalar de todos modos, muy bien, una vez completado, daremos en terminar, una vez terminado este proceso, trataremos de abrir nuestro archivo, así que en mi caso, yo selecciono, explorador de archivos, se me abren, mis películas, mis videos, clic derecho del ratón, abrir con, reproductor de Windows Media, y como pueden apreciar, mi problema quedó resuelto, y bueno, pues por mi parte es todo, espero les haya gustado este video, no olviden comentar, darle un like, o suscribirse si les fue de ayuda, los invito a ver, y a compartir, mis otros videos, se cuidan mucho, hasta luego, como pueden apreciar, y a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!